Bienvenidos una vez más a Criptomonedas al día. Hoy quiero compartir con ustedes cómo podrán participar en una distribución gratuita de monedas exclusivamente para titulares de XRP y SOLO. La plataforma de inversión criptográfica Sologenics ha anunciado que desarrollará un nuevo mercado de tokens no fungibles sobre el libro mayor de XRP que beneficiará a los usuarios debido a sus bajas tarifas de transacción. La fundación de desarrollo de Sologenics está configurada para desbloquear 200 millones de tokens SOLO y distribuirlos a los titulares de XRP y SOLO a nivel mundial para involucrar a la comunidad a que participe en el ecosistema y las utilidades de gobernanza propuestas. El lanzamiento aéreo se obtendrá de los tokens actualmente bloqueados en el Fondo de la Comunidad de SOLO y el Fondo de Expansión de SOLO, que fueron diseñados para construir y expandir la comunidad SOLO cuando se lanzó el ecosistema a principios del 2020. En el momento de esta grabación, un token SOLO se cotiza por 2 dólares 51 centavos, lo que significa que en total más de 500 millones de dólares en tokens serán distribuidos a los titulares de XRP y SOLO, y solamente hay 200 millones de tokens SOLO en circulación. Para ser elegibles, las billeteras deben crear un trustline o línea de confianza con el oráculo de Sologenics. Los usuarios pueden crear un trustline, línea de confianza directamente desde sus propias billeteras o mantener su XRP en plataformas comerciales centralizadas que admiten el lanzamiento aéreo. Por el momento, no estoy al tanto de los intercambios que participarán en la distribución. Entonces, creo que la mejor opción para participar en esta distribución de tokens SOLO es obtener una billetera Sologenics o establecer una línea de confianza usando la billetera ZOOM o el XRP Toolkit. Para crear una trustline o línea de confianza a la puerta de enlace de Sologenics, necesitarán esta información que está en la pantalla. Lo podrán encontrar en la sección de descripción de este video. Estos son los pasos para seguir si desean participar en esta distribución. Mantengan los tokens XRP o SOLO en una billetera privada o en un intercambio que apoye la distribución antes de la fecha de la instantánea. La instantánea se tomará el 24 de diciembre del 2021 a las 8 pm tiempo UTC. Se ha asignado un total de 100 millones de tokens SOLO para los titulares de XRP y 100 millones de tokens SOLO para los titulares de SOLO. Los usuarios que tienen SOLO en una billetera privada no necesitan hacer nada para recibir las recompensas. Los usuarios que tienen XRP en una billetera privada deben agregar el trustline o línea de confianza a la puerta de enlace de Sologenics usando la aplicación de SOLO Wallet o la aplicación ZOOM agregando SOLO como moneda a su cuenta existente. Los titulares del token SOLO o XRP que tienen sus tokens en los intercambios deben consultar con sus respectivos intercambios para ver si apoyarán la distribución. Las recompensas se distribuirán el 20 de enero del 2022 a las 8 pm tiempo UTC. ¿Quiénes son elegibles para recibir tokens SOLO en esta distribución? Cualquiera que establezca una trustline o línea de confianza a la dirección de entrada de SOLO YENIC y tenga XRP o SOLO en el momento de la instantánea será elegible para participar en la distribución. ¿Qué es un trustline? Un trustline es una función del libro mayor de XRP que permite que se emitan y transmitan divisas distintas a XRP entre cuentas. También permite que las cuentas mantengan un límite de la moneda que desean tener. Si tienen tanto XRP como SOLO, recibirán la distribución para ambas cuentas. Dependiendo de los saldos de cada cuenta, XRP o SOLO, el monto de la distribución podría ser diferente. Si solamente tienen XRP en el momento de la instantánea, recibirán del token SOLO del grupo de 100 millones que está designado para XRP. Si solamente tienen el token SOLO en el momento de la instantánea, recibirán distribución del grupo que está designado para los titulares de SOLO. Por lo tanto, si tienen ambos, recibirán un lanzamiento aéreo de ambos grupos. Pero no es necesario tener ambas monedas para participar en la distribución. Desafortunadamente, no puedo encontrar esta información en español, pero les pondré el enlace en la descripción que contiene los pasos necesarios para participar en la distribución. Estos son los intercambios donde se puede comprar el token SOLO, pero también se puede comprar en el intercambio descentralizado de SOLOGENIX DEX. Aunque, si tienen XRP, no es necesario comprar el token SOLO. Si en un dado caso necesitan más información al respecto, háganmelo saber en la sección de comentarios. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.